¡Hola! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¿Tampoco? ¿Entonces? ¡Ah! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es UnicaRnox y bienvenidas a mi canal. Esta es la manera de saludar y de presentarse en un video para YouTube. ¿Por qué? Porque ustedes son mis amores y yo les quiero dar ese amor. ¡Solo los quiero devolver! Entonces vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy, como lo dice el título de este video, vamos a hablar de los errores u horrores del maquillaje. Empecemos porque no quiero hacer muy larga la intro. Lo primero que vamos a ver es... Hay muchas chicas y muchos chicos. ¡Ojo! Lo que voy a hacer ahora no es con intención de ofender a nadie, no estoy burlándome de nadie. Es simplemente unas correcciones que haría una profesional si hubiera ciertos casos. ¿Sí? Lo primero que veo yo mucho, mucho, es... Este producto se llama crema hidratante. No existe. En muchas de mis conocidas o gente que yo conozco, no existe este producto. Y menos aplicándose antes de lo que es el maquillaje. Entonces, básicamente, lo primero que hacen, que está horrible, sin tampoco existir este otro producto, que es un primer, tampoco existe. Entonces, directamente van... A la base. Así. Como bien las trajo al mundo. Y van a la base. ¿Y qué hace? Yo quiero ser más morenita. No, yo quiero ser más blanca. Entonces, ¿qué hago? Me pongo una base de 25 tonos más oscuro o más claro que el color de mi piel. Por supuesto. Porque quiero ser más oscura o más clara. Yo, en este caso, voy a usar una bien, bien oscura. Porque me quiero broncear, ¿le vio? Entonces, como yo quiero ser recontra oscura, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar una esponja que esté usada, que esté sucia. Total, son mis bacterias, mis cosas. Entonces, voy a usar una esponja que yo ya usé en algún momento con otra. Uy, se me cayó el pique de pena. No importa, se usa igual. Si se cayó el pique de pena, no pasa nada. ¿A dónde caramba se estará? Una vez encontrada lo que es una esponja, lo que hago es mojarla de producto. Voy a hacer lo siguiente. Esto. No, ¿sabes qué? O hay dos opciones. O uso la esponja con la que anteriormente me maquillé yo, maquillé a mi amiga. No, pero es muy sucio, ¿no? Me parece que sí. Aparte yo esponjas mucho no tengo, así que la voy a guardar para ahorrar. Entonces voy a guardar la esponja y voy a usar las manos. Que acabo de tomar mate y comí galletitas. Y trabajé también maquillando a mi amiga, pero no importa, es maquillaje, o sea, me va a quedar mejor la piel. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la base. Y voy a aplicármela en la cara. Sí, está bien, el tono está perfecto. Mirá qué bonito. El tono. El tono está genial. Entonces voy a agarrar mis manos. Así, sin primer, sin crema, sin nada. No importa, es para ser más rápido, chicas. Ustedes tienen que acelerar el pano de pepo. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a... Uuuh, estoy bien naranja. Uuuh, así con fuerza para que penetre en nuestra piel. Y el cuello, meh, el cuello da igual, la verdad que no, no, el cuello no, no. De hecho, no se está viendo bien lo que es la luz, pero no importa. A ver, esta base es para nada, para nada curitiva. Este, así está bien, no hace falta tanto. ¿Eh? Aparte ya de paso me broncea un poco, ¿le vio? Vamos a hacer una copa, voy a poner esta luz. Quizás ustedes pueden ver un poco mejor. Voy a abrir acá. Ahí está. Un poco más de luz. ¿No? Genial. A ver. Ah, ahora sí me ven un poco mejor. Sí, genial. Bueno, esta es la base. Completamente inmobrina. Ninguna cobertura habida ni por haber. Es mucho más oscura que yo. Pero no importa. No importa. Esto no es lo importante. Lo importante acá no es la base, sino el corrector. El corrector. Como yo tengo ojeras muy oscuras. Muy, muy oscuras. Como ven. Voy a usar un corrector bien blanco. Bien blanco para que me tape bien en esa oscuridad. Porque el blanco oculta lo oscuro, ¿no? O era lo naranjo, rojo o lo oscuro. Me parece que es el blanco. Si tengo algún error, por favor, me lo dicen en los comentarios. Igualmente no importa quién se va a dar cuenta. Así que voy a tomar un corrector. ¿Dónde hay correctores? Uy, acá hay correctores. O podría usar un corrector oscuro. Para que baje esa oscuridad de bolsas. Eh, voy a usar un corrector más oscuro. Y entonces voy a agarrar la brochita. O con el dedo, es lo mismo. Voy a usar este, el naranja. Porque dicen que el naranja lo que hace es ocultar esa oscuridad en las ojeras. Entonces voy a ir ahí con el dedo. Total, ¿quién se va a enterar? Nadie, ni la vecina. Ahí, con el dedo ahí un poco como para... Yo uso este dedo, pero porque me da pachorra. Pero usen este. Este, que es el que más fuerza tiene. Me va a dar para hacer ojeras, pero... Eh, va a ser más eficaz la aplicación, digamos. Ahí está. Divina. Entonces, lo que voy a hacer ahora, va a ser sellar todo. Pero primero, voy a poner bronzer. No, primero lo voy a sellar con un polvo. Translúcido, de color, da igual. Es para sellar. ¿Le vio? Entonces vamos a agarrar el cepillo este. Que se llama cepillo. Porque así le digo yo. Voy a tomar bastante producto. Y le voy a entrar a dar... Ahí a todo, a todo lo que me puse. ¡Ah, señor Jesús! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ehh! ¡Mmm! ¡Qué bonito! Y voy a hacer algo muy natural en los ojos. Porque realmente no tengo... No tengo necesidad de pintarme mucho. Entonces voy a hacer algo simple. Voy a agarrar un lápiz. Negro. Y... Me voy a delinear nada más. Solo me voy a delinear. ¡Ay, perdón, chicas! Es que estoy... Estoy con un resfrío. Y no importa, porque... Son mis manos. Mis manos van a mi cara. Entonces es lo mismo. No, no, no me voy a delinear. No tengo ganas de delinearme. Voy a agarrar... Una sombra... Bien bonita. Que llame. Pero que sea linda. Entonces voy a tomar esta paletita de acá. Que no tiene nombre ni nada. ¡Uy! Voy a agarrar... Una brocha. ¡Ay, está sucia! Bueno, no importa. Voy a agarrar el azul. Este azul es bien feo. Aunque para mí... El azul vio. Y le voy a poner en todo el ojo. En todo el ojo. Así nomás. Porque... Esa es la idea, ¿le vio? Ponerse el azul... Un color bastante neutro. No tan llamativo. Y lo voy a difuminar... Todo bien bonito. No tanto tampoco. Porque la idea es hacerlo rapidito. Algo express. Como para ir a trabajar en el apuro. Y no más. Eso es. Perfecto. Listo. Tenemos el azul. Ya tenemos el azul. Bárbaro. Podemos combinarlo con violeta. ¿Qué les parece? Voy a agarrar un mirador violeta. Estos metálicos. Y me va a delinear el ojo. Sí. Porque el violeta. A mí. Me da como un efecto más... Ojo abierto. ¿Le vio? Ahí. 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 Perfecto. Igual no tanto. O sea. Es un cachito. Como para... Como para ahí. Yo como para... Para, para. Así nomás. Como para zafar de que... Recién me levanto. Chicas, no importa si sale bien o no. Porque... A ver. Vamos a ser sinceras. Lo que menos nos van a mirar va a ser el maquillaje. Adiós. Una vez puesto esto. Voy a poner rimel. Sí. El rimel que voy a usar va a ser uno a prueba de agua. ¿Por qué? Porque como hace calor. Le vio... Bueno. A sudar. Se me cayó. Voy a sudar. Seguramente. Aunque es desconscionada ahora que lo pienso a Loki. Así que voy a usar un primer diseño más. Una marca Chirimbolo. ¿Se lo puedo abrir? Bueno, no. Voy a usar uno bien. Ve a ver. Porque si no... Ahí está. Voy a usar el novia. Voy a poner... Ay. Se me arrojó. No importa. Igual se me mancha el pelo. ¿Por qué? Porque... Voy a parecer más morena. Voy a poner varias capas. Ahí va la segunda. La segunda capa. Perfecto. Y abajo. Un cachito. Ahí va más. Y se mancha mejor porque va a parecer delineado. Así que genial. Me olvidaba. Enchinarme las pestañas. Un cachito. Ahí. Después del rimel. Es muy importante eso. Perfecto. Después del rimel. Enchinarme las pestañas. Y bueno. Un poquito de rubor nomás. No me hago contouring ni nada de eso. Porque realmente me parece que no lo necesito. General. Voy a agarrar un poquito de rubor. Voy a usar uno bien... Bien bajito. Voy con una brochita. A ver esta de acá. Voy a usar el color más bajito. Digo. Ponerme ahí un cacho. Eh. Ahí. Ahí nomás. Así nomás. Total. Es por ir a la oficina. No voy a ningún... Define de modas ni nada por el estilo. Y los labios algo bien nude. Para hacer algo bien nude. Voy a tomar... Mmm... Este. Este de acá. De la marca BOM. Me encanta. Bien por afuera. Para que parezcan grandes. Ahí. 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 Y parecen grandes y todo. Y las cejas yo no me las hago. Porque realmente me da mucha pachabarra. Y pienso que... Eh... Nada. Que las tengo bien hechas. Así que... Vamos a peinar ahí nomás. Un cachín. Ahí. Ay. Es que se va a que se pasa ahora. Y listo chicas. Nada de sellarse. Nada de... Nada. Si bien. Estamos todos bien. Un poquito de rubor. Más morenitas. Así bien bonitas. La verdad. Me encanta. Gracias por ver mis videos. Espero que les haya gustado. Eh... Nada. Besitos. Bye. Espero que se hayan dado cuenta de que lo que estoy haciendo es una parodia. Eh... Por favor no se hagan esto en la cara. Jamás. Jamás. Por Dios. Eh... Sigan los consejos de Zunica. No los consejos de la loca esta que no saber quién es. Eh... Chicas. Espero que les haya gustado. Este simplemente fue una parodia. Algo divertido. Errores del maquillaje. Si quieren ver otro video como este. Por favor. Díganmelo en los comentarios. Denle like al video si les gustó. Y suscríbanse para poder recibir toda la información de este canal. Recuerden darle a la campanita para que les llegue la notificación todos los días de que... Eh... No. 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 Gracias por ver el video.